Dos varones y tres mujeres integrantes de la Asociación de Scouts de Francia llegaron al distrito de Víctor Larco para desarrollar un proyecto solidario en el Colegio Nacional Víctor Raúl Haya de la Torre. Ellos trabajan cerca de dos años en su país para juntar el dinero y luego ejecutar el proyecto. Algo solidario para los otros y permitirles a los niños que tengan un aula para hacer música. Agnes Mar señala que le encanta el Perú. Luego de su paso por Trujillo viajarán a Guaraz para hacer turismo. ¿Es la primera vez que vienen? Sí. ¿Les gusta mucho Perú? Sí, nos gusta mucho. ¿Qué es lo que les gusta más de Perú? La comida. ¿Cuál es el plato que les gusta más? Ceviche. ¿Picante no? Un poco, pero muy rico. Este colegio tiene 480 alumnos del nivel primario y secundario. Aunque las necesidades son múltiples, la directora agradeció el gesto de los jóvenes extranjeros. La segunda vez que vienen. En la primera vez nos habilitaron una loza deportiva y ahora nos están haciendo una sala de música para que ahí los niños vayan y puedan ensayar. Porque tenemos acá instrumentos, tenemos profesor de música, pero no teníamos el ambiente. Se conoce que nuestro país es el preferido por los scouts franceses, quienes cada dos años lo visita. ¡Viva el Perú!